No has comprendido, prenda de mi vida Que te he querido como no podré querer Como te quise a ti falsa mujer Pero jamás olvides que un día fuiste vía Que mucho te quería, que mucho yo te amé Y que luego el destino no se paró Porque sabías que te amaba, que te di mi corazón Y que mi pecho suspiraba al darte el último adiós Pero ya es tarde, porque ya me marcho Lejos, muy lejos, donde ya no volveré Llorando mucho quizás te olvidaré Pero jamás olvides que un día fuiste vía Que mucho te quería, que mucho yo te amé Y que luego el destino no se paró Porque sabías que te amaba, que te di mi corazón Que mi pecho suspiraba al darte el último adiós Sufrió mi corazón cuando te di el último adiós Tú nunca supiste cuán grande es mi amor Este es el último adiós Sufrió mi corazón cuando te di el último adiós Mi pecho suspiraba por ti Mi pecho suspiraba por ti Tú lo dejaste morir, bebé Y ya tú sabes quién es Y ya tú sabes quién es ¡Sapiza! ¡Mégale, Charly! ¡Moya, Ramani! ¡Ajá! ¡Cómo! ¡Vamos para allá! Sufrió mi corazón cuando te di el último adiós Ya mira cómo sufre, mira cómo sufre Se muere, se muere el amor Sufrió mi corazón cuando te di el último adiós Jódiame por piedad, yo te lo pido A ver si un día, si un día te olvido Si un día te olvido ¡Oh! ¡Jorty! ¡Barra! ¡O me goza! ¡O me goza! ¡Y esta es salsa! ¡Llejos me voy! Hoy me alejo de ti para nunca volver ¡Llejos me voy! Y no lo olvides, no, no Escucho yo, te amé ¡Llejos me voy! Porque el amor que te di fue sincero ¡Llejos me voy! Un único y verdadero ¡Tú ve! ¡Tú ve! ¡Tú ve y tú ve! ¡Llejos me voy! ¡Llejos me voy! ¡Tú ve y tú ve! ¡Llejos me voy! Si tienes otro amor No fijas cruel mujer No ves que ya el dolor Quieres convertir todo mi ser En tristeza eterna y sin fulgor En el sueño de mi vida ya se ha muerto Promesas propias de mujer Tus palabras fueron desde allá Ilusiones que jamás han de volver He forjado con inmensa adoración Un barrigal Un sol ideal Aunque has jugado con mi corazón Pero siempre queda en recordar Un perdido amor sin retornar El inicio de mi vida ya se ha muerto Tus promesas propias de mujer Tus palabras fueron desde ayer Ilusiones que jamás han de volver He forjado con inmensa adoración Un barrigal Un sol ideal Aunque has jugado con inmensa adoración Aunque has jugado con mi corazón Tantas promesas y mentiras Tantas promesas y mentiras Tú me engañabas como un niño Pero tenías otro amor Ya nuestro inicio de mi vida ya se ha muerto Ya nuestro inicio terminó Ya nuestro inicio terminó Dejémoslo así Dejémoslo así para que inventar Ya nuestro inicio terminó Son las cosas del destino Ya nuestro inicio terminó Contigo no, contigo no, contigo no vuelvo La marinerito y su grupo galeré Pa' que lo vacile Jorge Barra Eh ¡Aprieta! ¡Ajá! 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 Quéreme con tu despreción Mátame con tu falsía Engáñame con tu sonrisa Y séguíame con tu mirar Que nada a mí me detiene Y al fin tendrás que ser mía Y aunque de mí te alejes Siempre yo te he de amar Y aunque de mí te alejes Siempre yo te he de amar Tú misma tienes la culpa Yo iba por mi camino Cantando un niño a la vida Friéndome del dolor Pero tus lindos ojos Me unieron a tu destino Por eso vengo a pedirte Correspondas mi amor Por eso vengo a pedirte Correspondas mi amor No, no podrás olvidarte Tú misma tienes la culpa Yo iba por mi camino Regresa Te lo pido No, no podré olvidarte Aunque te alejes de mí Siempre yo te voy a amar De nuevo tendrás que ser mía No, no podré olvidarte No puedo, no puedo, no puedo, no Tu desprecio me destroza el corazón No, no, no podré olvidarte Pero te tengo que olvidar Ya no soporto esta terrible soledad Ah, 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 ah ¡Borja Barra! ¡Esta es tu feeling! ¡Venga! No puedo olvidar tu amor No puedo, no Tu amor, lo mejor que yo tengo Con ti vivo y muero No puedo olvidar tu amor No puedo olvidar No puedo, no Lloraré, lloraré Sin consolación Amor te necesito Tu amor No, 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 no ¡Ah, ah, ah! Baitándome tú, mi vida se entristece Las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece Baitándome tú, mi alma no se anima El camino queda truco, baitándome tú Quisiera que por lejos que te encuentres Te acuerdes de mí y sientas un vacío tan inmenso Faltándote yo Mi vida regresa, ya yo no puedo vivir así Faltándome tú, mi vida regresa No puedo más vivir así Faltándome tú Regresa a mí No soy nada Faltándome tú Se ve que por ti me muero y sin ti, maya linda, yo no puedo vivir Regresa a mí No soy nada Faltándome tú Mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan, no puedo seguir así Regresa a mí No, no, no No soy nada Faltándome tú Tú sabes, negra, que me hace falta, por favor no me hagas sufrir Regresa a mí Regresa a mí No soy nada Faltándome tú Que lo que quieres tú de mí Si todo te lo di Estoy tranquilo por ti Faltándome tú Si tú te vas de mi vida, negra, está linda, me puedo morir Faltándome tú Mi vida regresa, no puedo ya vivir así Faltándome tú Que lo que quieres tú de mí Ah, ah Que lo que quieres tú de mí Faltándome tú Olvidarte, ya no puedo regresar a mí Faltándome tú Tú sabes que este negro te espera, te pido, no te olvides nunca de mí Oye Gonzalo Faltándome tú Faltándome tú Tu alma por culpa de mi amor Si te falto Si te di mi corazón, ¿por qué razón me dices adiós? Si te falto Te di mi vida, te di mi amor Tú sabes que te quiero yo Estamos en otro planeta Ángeles bendecidos por acá Cada día que pasa, cada obra un minuto Yo siento que te amo y te amo mucho más Hay distancia en mi tiempo, mi santo en algún templo Que impida que te diga, te quiero, te quiero Que impida que te diga, te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que mi vida te amo Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Que impida que te diga, te quiero, te quiero Que impida que te diga, te quiero, te quiero No habrá nada ni nadie en el mundo Que impida darte mi querer No habrá nadie Nadie a quien te quiera, quien te quiera como yo No habrá nada ni nadie en el mundo Que impida darte mi querer No habrá nadie como yo Quien te quiera como yo Quien te quiera amor, creerlo Con la cata ni nadie en el mundo Que impida darte mi querer Tú te igual que yo Tú te igual que yo Se enamoró Oye, llegaron los que son John C. Mr. Green, my hobby, my Venimos del cielo Ecuador No te equivocas No te equivocas Vamos pa' allá Te quiero, te quiero Yo siento que te amo y te digo toda la verdad Te quiero, te quiero amor Quiero estar contigo más que entender lo que digo Te quiero, te quiero Tú sabes lo que te digo, tú sabes lo que te digo Te quiero, te quiero amor Yo te pongo goza, que te pongo goza, mamá Te quiero, te quiero No lo dudes, no lo dudes, nunca no lo dudes Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Con el corazón, con el corazón abierto Amor Es puro y sincero Sin carne, es odio Es solo amor, es solo amor Pa' que lo gocen en la discoteca Es solo amor Nanana, nanana, nanana Señores, recuerden que Ángel, Grupo Número Uno de la Salsa Pá Y la Salsa��bana Pensando en la nueva generación Ram codes, como somos Anneles No nos limitamos Jorge Parra Milton y Jordi Te quiero, te quiero amor No me equivoco, no, no me equivoco Te quiero, te quiero amor Te quiero yo, te quiero con el corazón Te quiero, te quiero amor Yo te lo juro amor, lo mío es tan sincero Te quiero, te quiero amor No importa la hora, no importa el momento Te quiero, te quiero amor Ni la distancia ni el tiempo lo van a borrar Te quiero, te quiero amor Ay amor, estos amores del mar Te quiero, te quiero yo No te quiero, ya no se pide acá Todo lo que hice yo Y el perfumado recuerdos Formas que estiro las manos Nunca te alcanzo lucero Jugo de amargos adiós es mi vaso predilecto Yo me bebo a tragos largos Mi cosima de recuerdos Y me embriago en lejanías Para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanías Para acariciar mis sueños Así es la vida Nadie sabe como yo Lenguaje de los pañuelos Agitándose en los pañuelos Agitándose en los muelles Sacudiendo el aire trémulo Nadie como yo nació Con destino marinero La única flor que conozco Es la rosa de los vientos La única flor que conozco Es la rosa de los vientos Por más que estiro las manos Nunca te alcanzo lucero Jugo de amargos adiós es mi vaso predilecto Yo me bebo a tragos largos Mi cosima de recuerdos Y me embriago en lejanías Para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanías Para acariciar mis sueños Nadie sabe como yo Voy en busca de mi destino Nadie sabe como yo Ando buscando un camino Nadie sabe como yo Voy en busca de mi destino Y me pasé la vida entera Buscando amor y cariño Nadie sabe como yo Voy en busca de mi destino Y me embriago en lejanías Para soñar siempre contigo Oye Ramani Este es tu grupo Cadeo Original Vamos pa' allá Jorge Barra Esto es lo tuyo Nadie sabe Ay nadie sabe Mi destino Nunca he sufrido Nadie sabe Como decía Facundo Mi destino La vida es aquí Y ahora mismo Nadie sabe Sigo viviendo Mi destino Romance de mi destino Mi destino Qué bonito Qué bonito Mi destino Mi destino Quino Y ahora mismo No podrás olvidarme, porque yo no lo quiero Es inútil que trates, de borrar el recuerdo Esas limpias tardes, en que al sol de mis ruegos En mi boca me hace, un rosario de besos En tu vida entera, soy el único dueño Me verás cuando duermas, acercarme a tu lecho Y sentir que en las sendas, de tus labios vermejos Voy pagando la ofrenda, de tus cálidos besos Condenarme al olvido, será inútil quimera Como el sol en los ríos, va mi sangre en tus venas Y tu amor que es mi vida Aunque tú no lo creas, vivirá mientras viva Vivirá cuando muera En tu vida entera, soy el único dueño Me verás cuando duermas, acercarme a tu lecho Y sentir que en las sendas, de tus labios vermejos Voy pagando la ofrenda, de tus cálidos besos En mi boca dejaste, con tu amor, un rosario de besos No podrás olvidarme, te amarás en secreto En mi boca dejaste, con tu amor, un rosario de besos Aunque tú quieras, no podrás borrar el sabor de mis besos En mi boca dejaste, con tu amor, un rosario de besos Como yo te besaba, nunca vas a encontrar mamá En mi boca dejaste, con tu amor, un rosario de besos Te has ido de mi vida, sin tus besos la tengo perdida Jorge Parra, goza Yo soy tu dueño No es preciso que me hable pa' yo comprenderlo Yo soy tu dueño Eres mi amor, eres mi vida, esto es amor eterno Yo soy tu dueño Que otra vez quieras darme un rosario de besos Yo soy tu dueño Tu boca y la mía en un solo besos Oh 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 Eres tan circuncante que basta contemplarte Para sentir que mi alma en ti quisiera estar Igual que una herida, que arranque de su nido En su postre el suspiro, hacia el querer llegar En su postre el suspiro, hacia el querer llegar Deja que mis clamores entrañen tu cariño Con tus ojos redentores, amparé mi camino Con tu mirar ansío, se bañé mi esperanza Regada en el rocío, de mi ferviente amor Regada en el rocío, de mi ferviente amor Deja que mis clamores entrañen tu cariño Con tus ojos redentores, amparé mi camino Con tu mirar ansío, se bañé mi esperanza Regada en el rocío, de mi ferviente amor Regada en el rocío, de mi ferviente amor Regada en el rocío, de mi ferviente amor Deja que por siempre te acompañe con mi amor Entrañame en tu pecho corazón Y ya verás como funciona nuestro amor Deja que por siempre te acompañe con mi amor Y que se vayan todas las dudas Y que se vayan todas las dudas de tu sombrío corazón Deja que por siempre te acompañe con mi amor Deja que con tu mirar ansío, se bañe mi esperanza, mi ilusión Se bañe mi ilusión Jorge Barra Apriétalo Oye Ramani Esa es padre La luna de mi salsa Mamacita Mi alma en ti Quisiera estar Para amarte y besarte y cuidarte por toda la eternidad Mi alma en ti Seguro que sí Quisiera estar Quiero llenarte de mil caricias Ven Quédate a mi lado para amor Quédate a mi lado para amor Ajá Vamos, vaya En ti quisiera estar Como quisiera vivir a tu lado, mujer Dame una oportunidad No me dejes sola en este mar Me quisiera estar Te necesito Amor, te necesito Dame una oportunidad Por ti yo vivo Señoras y señores Es un placer inmenso para mí Traer este escenario Y presentarles al maestro Fruco Pido un caluros aplauso para él Aplausos 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 Cuando de nuestro amor La llama apasionada Dentro de tu pecho amante Contemplé ya extinguida Ya que solo por ti La vida me es amada El día en que me faltes Me arrancaré la vida Porque mi pensamiento Lleno de este cariño Que en una hora feliz Me hiciera esclavo tuyo Lejos de tus pupilas Es triste como un niño Que se duerme soñando En tu acento de arrullo Que se duerme soñando Que se duerme soñando En tu acento de arrullo Ay amor Para envolverte en besos Quisiera ser el viento Quisiera ser todo Lo que tu mano toca Ser tu sonrisa Ser hasta tu mismo aliento Para poder estar Más cerca de tu boca Y darte un besito Perdona si no tengo Palabras con que pueda Decirte la inefable Pasión que me devora Para enfrentar mi amor Solamente me queda Trasgarme el pecho amada Y en tus manos de cera Dejarme el palpitante corazón Que te adora El día que me falte Me arrancaré la vida Es que sin tu cariño A mi se me acaba la vida El día que me falte Me arrancaré la vida Quisiera ser Quisiera ser esclavo amor De tus pupilas El día que me falte Me arrancaré la vida Y emborracharte en besos Quisiera estar en tu aliento Por siempre vida mía Se prendió Ajá De gozar La pasión me devora Es mi corazón El que te adora Y escucha a mí palpitar En la mañana mañana señora La pasión me devora Es mi corazón El que te adora Ver el sol en la ventana Y no tenerte me ahoga La pasión me devora Es mi corazón El que te adora Y es que me ha puesto Soñando contigo Y es que Tu ausencia me elabora Con sentimiento El que te adora Hoy que empapé de lágrimas mi vida ¿Cómo pudo tu amor volverme triste? Por esta pobre entraña dolorida Dice un amor, dice un amor Dice un amor como mi amor tuviste Si fuiste para mi fuente escondida Flor de ilusión de todo cuanto existe Y tu cariño jure toda mi vida ¿Cómo pudo tu amor volverme triste? Por la dulce quimera ya extinguida Por la ternura que a mi canto diste Por ese corazón que no te olvida Dice un amor, dice un amor, dice un amor ¿Cómo mi amor tuviste? Pagaste mi pasión con cruel herida Y hoy que de lujo mi existencia viste Hoy te pregunto mi ilusión querida ¿Cómo, cómo, cómo, cómo volverme triste Corazón que no olvida, corazón Corazón Si tu cariño fue toda mi vida Es un amor que nunca se olvida Corazón que no olvida, corazón Hoy yo tengo un dolor en el alma Si tu amor era toda mi vida Corazón que no olvida, corazón Corazón que no olvida, corazón Corazón De lo tú cediste, mi corazón Porque te amo, así lo siento yo Corazón que no olvida, corazón Si tu sabes que te quiero, que mi amor Porque sincero, mi corazón se llega a olvidarte Corazón que no olvida, corazón Gloria, Jorge parra Goza Aplausos